Bueno, estamos con Emanuel Corna, director de Juventud del gobierno de Junín. Emanuel, para dar cuenta, promocionar un importante evento solidario que se va a llevar a cabo el próximo domingo, ¿verdad? Sí, este domingo 24, desde Juventud, vamos a realizar una actividad. Es un festival de baile, que tenemos la suerte de que van a participar seis escuelas de baile. Es a beneficio de un comedor, de un comedor de frutillitas, en el barrio Ricardo Rojas. Nada, fue una buena idea, para usar el teléfono cultural, el domingo va a ser a las 5 de la tarde. Y nada, esperemos que vaya toda la gente que pueda participar. La entrada va a ser un alimento no perecedero, y bueno, insisto, va a ser para el beneficio de un comedor, y esperamos que vaya gente, ¿no? ¿A partir de qué hora, Emanuel? De las 7 horas, a las 5 de la tarde ya empieza, va a durar una hora y media, más o menos. Bueno, de esta manera se continúa con esta decisión que han tomado ustedes desde el área de Juventud, de articular, ¿no? Lo que hacen los jóvenes en la ciudad de Junín, y encontrarle también este costado solidario. Claro, primero darle la posibilidad a las escuelas de baile, tener un escenario, un sonido, y puede estar en una participación, con público, con gente, y a la vez ayudando, ¿no? Que eso es lo más importante también. Bien, bueno, imagino que es una idea que va a continuar. Por supuesto, nosotros siempre que hacemos algo de recreación, tratamos de buscar el lado solidario para ayudar a lo que más podemos. Bien, reiteramos, Emanuel, entonces. Es el domingo 24, este domingo, a las 5 de la tarde, en el Técnico Cultural, en España y Primera Junta. Bueno, le vamos a preguntar a Blas Carrafielo los detalles que va a tener este evento, que se va a desarrollar, como nos contaba Emanuel Corna, el próximo domingo. Bueno, los detalles, tiene un trasfondo este festival, que se llama Alma y Baile, como bien dijo Emanuel, es el domingo 24, donde tiene un trasfondo, digo, porque tiene un trasfondo solidario. Estuvimos recorriendo, bueno, junto a Bayona, que es también integrante de Dirección de Juventud, estuvimos recorriendo lo que tiene que ver diferentes barrios de la ciudad, y en esa recorrida nos encontramos con el comedor Frutillitas, que está a cargo de Ana Solís, donde, bueno, está ubicado en el barrio Ricardo Rojas, y van muchísimos chicos a merendar y también a compartir a ese comedor. Nos contó un poco que necesitaba lo que tiene que ver con alimentos, alimentos no perecederos, y decidimos de alguna manera realizar este evento para apoyar a este comedor. Seguramente, a lo largo de este año, vamos a continuar recorriendo diferentes barrios, y también incluyendo a diferentes jóvenes. En este caso tiene que ver con referentes importantes que tenemos en Junín, que son de la danza. Escuelas que van a participar, escuela de árabe, escuela Samira, también Marina Daglio, en reggaetón estará Yanina Torres, Mauro Leiva, también vamos a contar con el ballet Tierra Madre, de María Eugenia Alvear, el ballet Flor del Pago, y también Estudio Asag, que es la profesora Silvana Meoni. En cada una de las escuelas estuvimos recorriéndola y llevándole la invitación desde parte del gobierno para que ellos puedan participar y también de alguna manera para que se integren y podamos tener el contacto fluido con la juventud, en este caso con la danza. Bien, bueno, le vamos a preguntar a las representantes de algunos estudios por qué decidieron participar, en tu caso presentate, y bueno, por qué quieren ser parte de este evento. Bueno, yo soy Silvana Meoni, profesora de la Academia Asag, y la idea es obviamente colaborar, está buenísima la idea de que hagan estos festivales a beneficio, espero se sigan repitiendo. Nosotros como profesora por lo menos no nos cuesta colaborar llevando nuestras alumnas, los grupos de nenas principalmente, que son los que van acompañados de la familia. Entonces, bueno, la idea es eso, llevar, en mi caso voy a llevar grupos de nenas, ya conversamos en las clases de qué se trata, qué es con lo que tienen que colaborar, y bueno, muchas gracias por la invitación a todo lo que es juventud. Bien, bueno, en tu caso. Hola, mi nombre es Antonella Sionpagna, de Academia de Danzas Árabes Samira, y también la escuela está apoyando el festival, y ya estamos juntando los alimentos no perecederos para el comedor. Bueno, esperemos que sea un éxito y que concurra a mucha gente.